Cómo pasó en verdad no sé cómo llego tampoco sé Lo único que sé es que sin romper está más rica lo que se ve Después de una noche de un momo hiper cosé Yo borré, pero si me llama yo vuelvo otra vez Y le caigo de noche flow galgo Baby mala mía, pero yo soy un pargo La corte en el cargo, me guarda si salgo A mí no temeco, dices baby que tú sabes cuánto valgo Y no rego